Me han de mirar tu soledad, ni malo en la hoja de ti. Me han de mi cama en frente al cielo, como en el desnindo ajá. Me han de mirar tu sueño, me han de mirar tu alma. Me han de mirar tu soledad, no me he de su poder. Me han de mirar tu soledad, no me he de mi cama en la hoja de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!